ahorita van ya hija a ver quien sale ahora nunca te ha subido a eso porque no subió porque no subió porque no empieza el viejo la pata de hierro la mano de hierro puede que aquí le tenga que hacer una soltadura ya la tengo papá no tiene que atarte este cyborg no puede Robocop le dice Robocop le dice Robocop le dice la mexicana de hierro tendrá el pato vamos a ver como le pago ya la retina de acá ya la toma y 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